Ya estamos de regreso aquí en La Previa con todos y no pa' qué. Oye, lo hemos pasado re bien hablando un poco de ahí lo que es la Navidad, el listo Pascuero. Y nuestra gente sigue opinando, mi querido Bancito, y te mandando saludos. Así es, mi querido Nachín. Oiga, y este saludo va en especial a la Oficina de Comunicaciones de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, que nos ven todos los días Nachín, en especial a Pablito, a Rocío, a Igu, y a la cumplanera del día lunes, María José. ¡Feliz cumplan, María José! ¿Me dijo Igu? ¿Oiga? Le dije Igu. ¿El mismísimo? El mismísimo Igu. ¡Ay, buenísimo Igu! Así que un abrazo para él, para todos sus compañeros que nos ven día a día. Así que arriba con esas gestiones, chiquillos. Y llévenos pa' allá, llévenos nomás a la PAC, Pedro Aguirre Cerda. ¡Grande! Oye, se viene el verano y... No, es que nada más. Bueno, ok, ya. Ok. Oye, y ojo, porque se viene también un nuevo año y seguimos conociendo historias todos los días de artistas, de música. Y hoy me toca presentar a una persona muy especial. Lo conozco y he visto su crecimiento. Y hoy me dijo que estoy listo y preparado para asistir a la previa. Vamos a presentarlo porque este proyecto que está haciendo hoy es medio de la pandemia que nace. Y hoy está en un proceso de autoconocimiento, de conocer también a sí mismo. Y ojo, viajó a otra parte del mundo para recorrer y traer lo mejor a nuestro país. Y es como le vamos a dar la más cordial bienvenida. El escoque, aquí en la previa. ¿Cómo está, coque? Bien, tú. Muy bien. Oye, tantos años sin vernos. Contarle a la gente de que a coque lo conocí hace prácticamente, estábamos sacando la cuenta, 10 años. Cuando comienza su proyecto, digamos, en casa, en la batería, dándolo todo. Y hoy también como un artista ya hecho derecho, coque. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, bueno, y vamos a contarle un poco a la gente, coque, ¿cómo llega la música a tu vida? Bueno, a ver, principalmente toco de muy pequeño, batería. Siempre he tenido una inclinación a tocar de chico, a tocar la mesa, por ejemplo, en clase tocaba con los lápices. Y mi papá siempre me inculcó el camino como de la música. A pesar de que no tenía como para comprarme un instrumento, pero aún así me enseñó, no sé, mucho del rock. Yo soy muy rockero, como de pequeño. Y me empecé a meter en ese mundo como de la música a través de la batería. Ya, ok. Y recién pude estudiar batería ya como a los 16, 17 años. En donde también pude tener mi primera batería y poder tomar clases particulares. Y ahí empezó como mi camino musical más profesional. Pero siempre ha sido enfocado en la batería. Perfecto. Desde los 17 hasta los 26 años, 27 más o menos, participé en distintas agrupaciones como baterista siempre. También baterista de sesión, grabación de discos. Y ya luego de unos 12 años de dedicarme a ese mundo desde la música, me empezó a picar el dichito de hacer mis propias canciones, a empezar a componer. Me empecé a estudiar un poco de piano y a entender cómo se componía, cómo poder expresarse. Y ahí nace el proyecto Koke. Perfecto. Con la canción Aún, que fue lanzada, creo que al final de la pandemia. Bueno, Koke, también como nos comentabas, medio de la pandemia, estar en tu casa también, ¿cómo fue que dijiste, ok, quiero comenzar esta carrera, es el momento, porque pasar de la batería a la voz, a poder componer, igual es un tremendo salto. ¿Cómo fue que llega también esa idea? Bueno, esa idea nace principalmente después de haber terminado una relación, en donde, no sé, me sentía mal, tenía pena, entonces ahí como que empecé a escribir y me di cuenta con el tiempo de que muchas de las cosas que escribo, muchas de las canciones que hago están en ese mood un poco, o sea, no de estar sufriendo, pero sí de como estar como más nostálgico, como que si estoy muy feliz no me nace tanto como cuando estoy un poco más, no sé, triste. En ese momento no me sentía bien y la única cosa que me estaba nutriendo, que sentía que era muy terapéutico, era escribir. Y como también estaba aprendiendo piano, lo llevé al piano y empecé a hacer esto y nació Aún, que es la primera canción que hice, y me enamoré. Me enamoré del proceso, me enamoré de lo que hice y lo llevé al estudio, empecé a trabajar con mis amigos, muchos amigos músicos, y de manera autofinanciada. Oye, ayúdame con esto, ayúdame con esto. Luego la distribución, una amiga hizo la foto y ahí nace esta canción y ahí nace la idea de querer hacerlo en grande. No lanzarla por lanzarla, sino que, bien, tenemos la canción, tenemos la portada, hagamos un videoclip, pero hagamos un videoclip bueno. Sí tiene un trabajo con Bitácora Films, que me hizo la producción. Y ahí fue como que yo me di cuenta y dije como, ya empecé este camino de ser artista solista y tengo que darle, pero con todo y no parar, porque ya me subí a la micro. Así que no puedo bajarme. Así es, pues. Creo que también, yo sé que, en lo muy personal, tu familia ha sido un pilar fundamental en la música, ha sido también quien es tan impulsado. Me contabas de tu padre también, que le mandamos mucho cariño ahí. ¿Cómo fue también este proceso de decirle, familia, me quiero lanzar también con vos, con todo? ¿Cómo se lo tomaron ellos? Bueno, principalmente mis papás siempre me han apoyado. Aunque a veces no hayan tenido los recursos, siempre me alentaron a hacer música y siempre me han dejado ser también. Como me han dejado explorarme y hacer mis cosas. Y cuando hice mis canciones y comencé con esto, me motivaron de una y me dijeron que no iba a ser fácil, pero siempre he tenido el apoyo de ellos y yo creo que mis mejores fans son como mis sobrinos. Porque mis hermanas ponen ahí los videoclips en las mañanas en sus casas y mi sobrina chica, mis sobrinos pequeños son los que más cantan las canciones mías. Entonces mi familia es el apoyo fundamental. Son esos motorcitos también que te entregan todos los días. Siempre. Que bonito. Estando cerca de ellos o lejos de ellos, siempre son mi motor. Qué bonito, Coque. Bueno, oye, cuéntame un poco también este viaje que tomas, que tuvo una larga duración también tomar la decisión de irse de viaje a autoconocerse, a descubrir también nuevos ritmos y traer lo mejor de sí de este viaje a tu vida, a tu mundo, a tu música. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, viajé a México, llegué la semana pasada, viajé... Yo iba por dos o tres semanas, por una gira como baterista y terminé quedándome dos meses y medio. O sea, luego de trabajar allá, de hacer la gira, los chicos se vienen a Chile y yo me quiero quedar. ¡Wow! Me quise quedar, tenía un lanzamiento de la canción que estoy promocionando, y dije, quiero hacer el lanzamiento allá. Así que hice un poco de prensa en México, aproveché también de conocer músicos chilenos que viven en México, conocer música mexicana, artistas de Latinoamérica que viven en México, ir a conciertos, tener instancias, ver cómo se mueve el mundo en México musical, y vivirlo en carne propia, que nadie me lo cuente, sino que estar ahí, no para que alma a vivir, sino que para como, tantear un poco cómo es la música, y por lo menos en Ciudad de México, que es donde se vive, se vive toda la música. Creo que, bueno, eres también uno de nuestros invitados, que has estado en México, hay muchos que sueñan, muchos artistas que sueñan con ir a México, a hacer música, a crecer allá, ¿cómo lo viviste tú también como un chileno? ¿Cómo consideras la música también de nuestro país? ¿Cómo fue ahí? Mira, yo me impresioné bastante, a los mexicanos les caen muy bien los chilenos. Mira, si tú vas a México, te vas a dar cuenta de que vas a tener muy buena llegada con los mexicanos, en cualquier cosa, preguntándole algo en la calle, si te topas con un colega, con un músico, con un técnico, con cualquier persona, son muy buena gente. Perfecto. Y a nivel de artista, hay muchos artistas chilenos que les va muy bien en México, que tienen una gran fanaticada, también artistas argentinos, que también les va muy bien. Y te podría decir que no es fácil, casi todos los amigos que conocí, toda la gente, que emigra allá, fácil tiene que estar un año, a partir de cero, la misma Món Laferte, que acá sí era conocida, pero llegó allá, y es de cero, o sea, nadie la conocía, pero sí tienes que estar mínimo un año, un año y medio, para que luego de eso, empiecen a resultar las cosas que quieres, ya sea con tu proyecto solista, o como obsesionista, en cualquier ámbito, pero no es tan fácil, como se ve, o sea, sí hay muchas oportunidades, pero hay que, hay que jugársela, y ganársela igual. ¿Hay planes de volver? ¿Hay planes a lo mejor de crear carrera allá? La verdad, la verdad, o más que nada, soñando, a ver, ¿te gustaría hacerlo? Porque una cosa es el plan, y otra cosa que si te gustaría o no. Sí, sí, primero me gustaría seguir expandiendo mi arte, como crear un nicho, y cuando ya tenga, no sé, más público, cuando ya tenga un crecimiento, como artista, vería la posibilidad de irme a vivir a México, y tengo el plus de que, claro, iría como con mi proyecto solista, pero como también soy baterista, y trabajo de eso, también tengo el plus de que puedo trabajar como baterista, pero sí me encantaría, me encantaría en México. genial, pues. Por ahora no. Por ahora no. Sí, pero en un futuro sí me gustaría. Muy bien, pues, oye, cuéntame un poco, ¿cómo se viene también para ti este 2024? Y quiero que también empecemos a enseñar acá, porque sabemos de que está lanzando música, pero ¿qué escenario le gustaría ir a subirse, Coque? A ver, sueña, por favor. A ver, principalmente el 2024 se viene musicalmente bacán, porque voy a lanzar un disco, que la canción que estoy promocionando está dentro del disco, este disco sale el 19 de enero. Ah, no está más nada, pues. No, no falta nada. Perfecto. Y es para ser el puntapié inicial para el 2024, el disco tiene 10 canciones, son 10 videos, hay mucho material que ya está hecho, y sí me gustaría tocar por lo menos un show de lanzamiento en Sala Master en marzo y lo que queda de año sí me voy de Chile. Ah. Pero no me voy a México, me voy a... más arriba. ¿Te vas? No me voy a Canadá. ¡Guau! Oye, ¿cómo llega esta oportunidad también, Koke? Me voy por una visa, por Working Holiday. Ok. Y allá pretendo hacer música y buscar instancias en donde tocar, en donde poder desarrollarme como artista, poder internacionalizar un poco mi carrera, pero no es fácil. Hay que trabajar harto, hay que hacer buena música, hay que buscar los contactos y es un desafío que tengo, un desafío muy personal porque me voy solo, pero sí esto de ir a México solo también me hizo como acostumbrarme a mí, a estar conmigo y estoy súper motivado, así que por lo que casi todo el 2024 no voy a estar en Chile, pero sí voy a estar haciendo música de todas maneras. Qué bueno. Voy a estar activo. Oye, qué buenísimo. Un fuerte aplauso, Koke. Qué valiente, tengo que reconocerlo. Qué valiente viajar solo. Da miedo, da miedo. Da miedo, pero se puede. Oye, valiente ahí el Koke que se va a lanzar. Ya, mire, estuvo en México, se va a Canadá y quién nos deparará el futuro, no lo sabemos, pero sí, como te dije, esta parte de diseñar. Vamos a hablar un poquito de escenarios y artistas. Vale. Desde ya piensa, qué artista te gustaría colaborar nacionalmente e internacional, pero vamos a preguntarle primero por los escenarios. Tenemos opciones como Lollapalooza, podría ser un, no sé, a ver, un rec, ya me lo dijo ahí. Pero a ver, ¿cuál te gustaría a ti? Cuéntame. Lollapalooza, de dos maneras. Ya. Sí. Si no es como artista solista, como batero, o sea, pero sí, es mi sueño poder pisar el escenario. Si no está en Chile, en otro país, pero sí Lollapalooza. Lollapalooza. O Primavera Sound también, o Primavera Fauna. Eso es como los escenarios. Y las colaboraciones, creo que, esta parte recuerda, soñar. Elígeme a un nacional y a un internacional. A ver, nacional me gustaría cantar con Dulce y Agras. Ya. Que me gusta mucho su voz y su música. Y internacional, a ver, ¿quién podría ser? A ver, no tampoco tan... Dale, dale. Tan internacional. Dale. Suthan Stevens. Ok. O Harry Styles, pero ya es como... Es un gran sueño. Un sueño, sueño, sí, sí, pero... Pero ojo, aquí en la previa, todo puede ser posible. Hay muchos que me dijeron, Lollapalooza, lo lograron. Querían estar en distintas escenas, lo lograron, llegaron. Así que, a decretarlo desde ya, porque ya estamos decretando acá en la previa. Oye, qué buenísimo, de verdad. Tremendo artistas que tiene, porque acá. Además, la inspiración es tan, pero buenísima ahí, de todo un poco y es lo que se viene también. Porque, hablemos un poquito también de tus redes sociales. Encharte, cuéntame un poco. En Instagram es guión bajo coque, pero es k-h-o-k-e. Perfecto, ahí lo estamos viendo en pantalla. ¿Y qué podemos encontrar en tu plataforma? Bueno, en la historia destacada están las canciones que he lanzado. Ok. Aún soltar y amar fugaces y el día. Y lo último que he venido promocionando es la canción y el videoclip del día, que fue grabado en nada más y nada menos que en Costa Rica. ¡Guau! Ahí estuvimos grabando, mostrando más que nada el Caribe y la cantidad de animales que hay en esos lugares y eso, eso es lo que he venido promocionando, el videoclip. Perfecto. Y mira, justamente vamos a hablar de el día, lo que ya está aquí en la previa. Cuéntame un poco el proceso también, digamos, como la inspiración, cómo llega también de el día. Bueno, el día habla habla de un anhelo de a veces como ese día que esperamos para reencontrarnos con alguien, para un acontecimiento importante en tu vida. Entonces, habla un poco de las cosas que hay que pasar para llegar a ese día. A veces nostalgia, felicidad, momentos tristes, momentos felices, a veces rabia y básicamente eso es como un anhelo de ese día que a veces uno espera. Todo espera en ese día. Claro. ¿Y creo que sigue esperando el día? No, ya no lo espero. Ya está primero acá. Lo compuse ya el año pasado y pasa a muchos artistas que los discos que van sacando son de emociones antiguas, pero que están contigo todo el tiempo porque las vas cantando y las vas tocando siempre. Pero ya pasó ese día. Ya pasó. Ya lo esperé y ya llegó. Buenísimo. Oye, eso es ver. Ay, qué divertido. No fue como yo esperaba, pero llegó el día. Llegó el día. Eso es lo importante. Y llegó también el día aquí a la previa que vamos a poder escuchar a Koki. Ya lo sabe. Búsquelo en plataformas digitales, tal cual en Spotify, Apple Music, YouTube, que están disponibles todas tus plataformas. Todos los videos. Perfecto. Perfecto. Oye, desde ya decretando que te vaya, pero excelente, Koki. Muchísimas gracias por visitar aquí también la previa. Le damos este fuerte aplauso y comenzamos a cerrar esta entrevista. Y ponemos atención porque tú eres el encargado de presentarnos el día aquí en la previa. En esta cámara que está ahí, por favor, cuéntala todos quienes eres. Recuerda tu Instagram y nos presentas tu video musical aquí en la previa. Bueno, soy Koki, artista chileno, cantautor, y les quiero presentar un trabajo que hice en Costa Rica en junio de 2023 en una playa que se llama Puerto Viejo. Esta canción se llama El Día y el videoclip fue grabado ahí. Y nada, ojalá les guste, está muy colorido y muy bonito. So, Koki, aquí en la previa.